Queridos líderes de los países afiliados al Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día, saludos de paz en Cristo Jesús. Ante la realidad de la pandemia del coronavirus que ha ocasionado el cierre de la mayoría de los templos en el mundo, nos permitimos compartir con ustedes las siguientes sugerencias y recomendaciones, por supuesto, además de orar pidiendo la protección de Dios para su pueblo. En primer lugar, reconocemos que en varios países nuestra Iglesia está bien informada y organizada por sus líderes respecto de cómo deben enfrentar esta crisis. A ellos les pedimos estar al pendiente de nuestros reportes, pues creemos que eventualmente necesitaremos ser solidarios con nuestros hermanos más desprotegidos en el mundo. Número dos, orientar a líderes y miembros para que celebren sus cultos regulares por separado, es decir, que cada familia en su propio hogar. Recordemos que así lo hizo la Iglesia Primitiva. En tercer lugar, debemos mantenernos informados sobre las indicaciones de las autoridades civiles y los expertos en el tema de esta pandemia, observando sus recomendaciones. Número cuatro, debemos evitar caer en el pánico social. No es recomendable compartir por redes sociales noticias o recomendaciones médicas cuyo origen se desconoce. Actualmente circulan muchas noticias falsas. Número cinco, en la medida de lo posible, conéctese a Internet para tener acceso a lo que la Iglesia está haciendo en diferentes países. Usted puede visitar la página del Congreso, donde encontrará videos de cultos, sermones, noticias y mucho más. Por favor, visite el sitio imc.cog7.org. Número seis, para los hermanos que no tienen acceso a Internet, tal vez se pueda enviar esta información por medio del teléfono o servicio postal, o bien que alguien cercano los pueda visitar. Número siete, a la brevedad posible, estaremos enviando información sobre el tema de la Cena del Señor, programada este año para el 7 de abril. Y, para terminar, queremos informarles que los oficiales del Congreso, así como los representantes de las siete zonas mundiales, estamos orando por todos ustedes y el rebaño que el Señor les ha confiado. Estamos conscientes que nunca antes nos habíamos enfrentado a una experiencia de este tipo. Sin embargo, sabemos bien que Dios está con sus hijos en todo tiempo, lugar y circunstancia, y que seguramente esta crisis traerá avivamiento a la iglesia alrededor del mundo. Además, recordemos que su palabra dice en Romanos 8.28, Ahora sabemos bien que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Queridos hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y el deseo grande de que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias!